Esperábamos un 3% y bueno, fue un poco más alto de lo que esperábamos. Bueno, hubo un cambio en la parte política en el Ministerio de Energía y que habían pautado un tramo, un sendero de precios acá a fin de año y esperábamos un 3% y el aumento ha sido bastante más importante de lo que pensábamos, un 5% y un 8%, casi un 7,5% en promedio entre todos. En total, desde enero a ahora, ¿cuánto aumentó la nafta? Alrededor de un 18, 20%, no tengo bien exactamente el número, pero sí, estamos en ese precio. ¿Y ese aumento fue para todos los productos, no solo para las naftas? Sí, sí, cuando hablamos de productos hablamos de naftas y diésel, de combustible líquido. ¿Y cuáles son las expectativas que se tienen de acá hasta fin de año? Bueno, nosotros ya teníamos una expectativa con el sendero de precios que había fijado el anterior ministro, ahora con el nuevo todavía es muy nuevo, así que todavía no conocemos cuáles son las políticas de él. Estoy curado de espanto, la energía eléctrica, el agua, todos los servicios, los impuestos que están muy altos, bueno, en fin, todo. ¿Y le afecta su bolsillo a la hora de pagar? Por supuesto que sí. Aumento, duro, duro el aumento, pero bueno, es lo que venimos viviendo hace un tiempo, los ajustes sorpresivos, sin darte cuenta, pero bueno, esperemos, hay que resistir hasta donde deje el cuerpo. ¿Sabías que de enero a esta parte casi un 20% aumenta la nafta? Sí, terrible, todo, no solo la nafta, aumenta todo. Ya es costumbre, nos estamos acostumbrando, me parece que hasta que termine este gobierno vamos a tener un 10, cada dos meses tenemos un 10, así que, no sé, es una vergüenza, para mí es una vergüenza lo que está pasando. ¿Solo la nafta, no, en realidad, porque tenemos el súper, los impuestos? Sí, sí, en realidad todo, pero la nafta, que es la base de la producción, me parece que es una vergüenza, que es lo principal. Y después, bueno, la canasta también. Y dicen que tiene que terminar el mandato este muchacho, pero al ritmo que va, me parece que no llega el fin de año.